Don Rodrigo Ginzpeter hizo un compromiso, que ya les entregué el documento a ustedes, que si ellos lograban ser presidencia, y ahí se desprende claramente que nos estaban pidiendo indirectamente nuestro voto como ciudadanos, nosotros llamamos a todos los soldados concriptos y sus familias a elegir a Sebastián Piñera como presidente, porque es lo que estábamos acordando, y que durante su presidencia, la UDI, Don Hernán Larraín, Francisco Chaguán, Rosauro Martínez y Rodrigo Ginzpeter, ratificado por Don Sebastián Piñera posteriormente, se comprometían a buscar una solución a las demandas que estábamos haciendo. Por lo tanto, estamos pidiendo que el Estado cumpla con parte de las leyes que no cumplió cuando nosotros sí cumplimos con el Estado. Y hoy día nuevamente nos sentimos violados por las autoridades de este país, porque hacen compromiso que nosotros cumplimos y ellos no tienen la honorabilidad de cumplir con la parte que les corresponde. Por lo tanto, estamos dispuestos a hacer cumplir o simplemente llegar hasta el extremo, digamos. ¿Qué es el extremo cuando hablamos de las últimas consecuencias? Para nosotros es muy fácil. Tenemos agrupaciones desde Arica Punta Arena. Sería muy fácil tomarnos el país completo.